Y dice Hoy soñé que un niño llorando Tocó a mi puerta y sollozando Me dijo hermano ¿En qué momento dejaste de amarme? Me di cuenta que era Jesús Que en aquel instante me estaba hablando Yo desperté y con temor me dije ¿Por qué me está reclamando? Y es verdad estamos acabando Con el amor que nos profesamos Que insensibles nos hemos vuelto No parecemos hermanos Nuestro planeta se está asfixiando La humanidad se está aniquilando Pero aún estamos a tiempo De remediar lo que está pasando Yo quiero que mi país Y que la gente de tu país Cante conmigo Este coro que es mi incentivo Que el rojo de mi bandera No sea más rojo de lo que hoy es Y el azul de nuestros mares Se ha invaculado como antes fue Y que el oro y las riquezas Calmen el hambre del niño Que en sueños se me aparece Si de verdad yo lo descuide Y que la gente de tu país No sea más rojo de mi bandera Y que la gente de tu familia No sea más rojo de mi bandera Que el rojo de mi bandera no sea más rojo de lo que hoy es Y el azul de nuestros mares se ha inmaculado como antes fue Y que el oro y las riquezas calmen el hambre del niño que Tu sueño se me aparece si de verdad yo lo descuide Que el rojo de mi bandera no sea más rojo de lo que hoy es Y el azul de nuestros mares se ha inmaculado como antes fue Y que el oro y las riquezas calmen el hambre del niño que Tu sueño se me aparece si de verdad yo lo descuide Que el rojo de mi bandera no sea más rojo de lo que hoy es Y el azul de nuestros mares se ha inmaculado como antes fue Y que el oro y las riquezas calmen el hambre del niño que Tu sueño se me aparece si de verdad yo lo descuide Y que el oro y las riquezas calmen el hambre del niño que Tu sueño se me aparece si de verdad yo lo descuide